Continuamos con todos ustedes el tema de Palavecino. La gente no escribe, vale, me está sorprendiendo, están escribiendo de todo el Estado y no han escrito de Palavecino. ¿Será que la audiencia está conforme con los servicios? Pregunto, yo no sé, no sé, como siempre están aquí. Los mensajes que nos llegan, el tema del bachaqueo en el manteco, ya eso pareciera que es mal de no acabar. Tenemos un reporte de nuestro equipo de prensa, Anísson, por favor, vamos a rodar el primero sobre las actividades que estamos teniendo para todos ustedes. Si es Juan Carlos Jiménez acá hablando con nosotros, quiere ser concejal de Palavecino. Y redes sociales, hay redes sociales, Juan Carlos. Sí, gómalo, arroba Juan Carlos Jiménez, arroba Juan Carlos Jiménez Facebook y Twitter y Instagram. Ok, vamos al reporte de Noticias Barquecimiento. Encontramos desde el sector 3, la Ruesga Norte, donde parte de la comunidad nos estaría ampliando parte de la situación y la denuncia que se ha venido presentando. Me encuentro a mi lado con la señora Carmen para que nos comente parte de la situación de las lluvias. Señora Carmen, en esta comunidad. Bueno, nosotros lo que le pedimos al gobierno y a la gobernadora, que nos manden a la quebrada y hacerle una limpieza a... ¿Cómo? Me abogaron. Para que los limpien eso y esos deslizamientos que hay ahí, que estamos peligrando porque las casas se están agrietando. ¿Usted ha afectado? Sí, se los mete el agua para adentro porque lo que es en las corrientes del agua de adentro, de las vacas, se salen hacia afuera. Ok, bueno, ahí veían la situación. Ya se activaron con mensaje de texto, como que les hacía falta que les preguntáramos. Apoyamos a Juan Carlos Jiménez para su concejalía aquí de Palavecino, dice Carmen Peña. Buenos días, las soluciones de Caudare pasan hasta más de dos meses sin ver un recolector de basura. Antes era malo el servicio y pasaba una o dos veces, ahora es peor y súper caro. Así es, ahí están los habitantes expresándose por la vía mensajería de texto. También te voy a recalcar algo, que también en la parte de Aguaviva siempre se va el servicio de los teléfonos, de las líneas, más que todo móvilnet, y se cruzan las llamadas también. Y nadie dice nada, ese es el problema. Nadie dice nada, es llamar a este pueblo del municipio de Palavecino en defensa del voto, que es lo más importante. Y este 9 de diciembre, en nombre de Dios y de los habitantes, porque sabemos que estamos haciendo un trabajo y lo venimos haciendo desde hace muchos años, sabemos que estos candidatos vamos en defensa. Porque si ellos llegan, ellos no van a protestar ni por el gas, ellos no van a hacer el llamado los candidatos del PSU. No van a hacer, no lo hacen ahorita, porque yo les invito a ellos, vamos a hacer una protesta por ellos. ¿Y si hay consejales en el PSU, no tiene consejales en Palavecino? No, no, candidatos. Ah, candidatos. Si ellos llegaran al Consejo Municipal, ellos no van a decirle a la alcaldesa que a Guavía le falta el agua. No, no, porque por lo menos ahí está esta Cámara Municipal que apoya la solicitud que hace la alcaldesa Mirna Vives en función de los ciudadanos, en función de un colectivo, pero no vemos, no hace nada, se le probó un crédito adicional para dotar las unidades compactadoras. Vamos a saber qué pasa. Ok, vamos a mensaje de texto. Hay que hacerle llamado a la gente de la Contraloría. Vamos a mensaje de texto. Si anunciamos lo del Puente del Mayal, nos quitan la caja de comida, dicen por acá. Ese es otro, esa es otra presión. Hay dirigentes que he visitado, no Juan Carlos, que yo puedo votar por ti, pero no digas que yo voy a votar por ti. Andan con una presión, pero ¿por qué tienen que andar con una presión con la gente? Dejen que la gente se exprese libremente. Si le gustan al candidato del PSU o le gusta a Juan Carlos Jiménez, bueno, vote, ¿por qué tienen que estar con presión? Si tú sabes que tú estás ganando y que vas a ganar la mayoría de los consejos municipales, ¿por qué no dejas a tu gente tranquila? Ah, porque le estás dando una caja. Por eso que nosotros estamos atentos y tenemos un equipo vigilando y vamos a tener en las elecciones un grupo de jóvenes que vamos a estar en defensa del voto. Porque sabemos que ellos, a través de los puntos rojos, a través de los votos asistidos, a través del ventajismo, vamos a estar ahí pendientes. Porque vamos a defender el voto. Buen día, ¿qué va a pasar con las invasiones en la Piedad Norte? ¿Se la van a devolver a los dueños? ¿Los dueños pagan los impuestos a la alcaldía? No, no, estoy leyendo. ¿Este es lo que quiere enchufarse al gobierno? No, vale, de ninguna manera. Nosotros no estamos enchufados al gobierno. Nosotros lo que queremos es defender los derechos de los habitantes del municipio Palavecino. Porque sabemos que hay muchísimos problemas. Porque si la gente del gobierno llega en los curules, en el consejo municipal, el desastre sigue, para que sepan. Bueno, aquí en San Lorenzo Viejo no tenemos dirigentes como que ya consiguieron puestos en el gobierno y se olvidaron de que existimos. Están escribiendo. Ayer vendieron gas en Campo Verde, en la casa de Marilín. Metieron 30 bombonas y que era para la manzanera y no pudimos comprar varios. Bueno, Gerardo, agua para Prado del Golf, los apartamentos. Ahí está Gerardo, la situación de la crisis del agua. Ahí los habitantes del recreo, no hayan quien acudir. El ingeniero encargado de hidrolar en el municipio Palavecino siempre les da una información, los pelotea. No solamente el recreo, la piedad, sectores de caudales centros que todavía no les llega el agua, la parte alta de Aguaviva, lo que es la UBA 1, la UBA 2, no llega agua. Entonces, la gente, yo no sé cómo está siendo. Pero menos, gracias a Dios, porque siempre Dios está al lado del pueblo. ¿Tú bien Palavecino? Sí, cómo no, en Aguaviva, sector la UBA 1. Ahí estamos. Ahí estamos en Aguaviva. Y vamos a seguir defendiendo y luchando por esta comunidad de Aguaviva y el municipio Palavecino. Sí, con la mensaría de texto. ¿Qué malos gobiernos municipales les tocó a Iribarra y a Palavecino? Revocatorio ya. Así es, revocatorio. No, pero tu revocatorio no sale todavía. No, pero... Ah, no, pero es que eso es engañar a la gente. Decir ahorita revocatorio ya, que está bien que un televidente nos los escribe, nosotros lo leemos con todo el derecho del mundo, pero cuando un político dice que sí, es engañar a la gente. ¿Por qué es por qué, Gerardo? No, no, digo que sí. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempos de revocatorio. Sí, pero Gerardo, pero si ya que la alcaldesa no se electa ahorita, la alcaldesa ahorita el 10 de diciembre cumple un año, y los ejercicios de la edición de revocatorio son dos años, y se está evaluando la gestión de la profesora. Ah, ya vaya, una cosa es que se evalúe, ojo, no estoy defendiendo a Mirna Víez, sino a la institucionalidad. Pero existe ese mecanismo. Ah, no, que existe, existe, claro que sí. Para que el pueblo lo pueda ejecutar, pero no lo han aplicado. Pero yo creo que... ¿Y quién lo tiene que aplicar? La misma gente, la sociedad, porque si un gobernante, por lo menos, Juan Carlos Jiménez va a llegar al Consejo Municipal y durante dos años no hace la gestión correspondiente a los beneficios de la ciudadanía, ahí está el mecanismo para el referendo revocatorio. Igualmente se le puede aplicar al alcalde o a la alcaldesa. Vamos a guardar este pedacito del programa. Así es. Vamos a guardarlo. Vergüenza ante el mundo, la demostración de cobardía de los grupos anárquicos del gobierno contra María Corina Machado. ¿Qué opinión le merece eso? Primero, María Corina Machado es una dama. Déjenla tranquila, déjenla tranquila que ella recorra al país, que le dé el mensaje a quien hay que darle, déjenla tranquila. Ella es una dama, se merece todo el respeto y tiene su posición y hay que respetársela. El paraíso y Trigal con más de 15 días sin servicio de agua, dice José Luis Virgüez. Así es, y van a tener más, porque esta gente hidrolada no informa nada. Buenos días, ¿qué tanto habla ese señor? Que son terroristas. ¿Qué pasó con Julio Borges? Atropelló a un niño y lo dejó morir y se fue para Colombia. Esa es su opinión de ellos. Esa es una opinión de ellos. Yo la respeto. Yo la respeto, da igual. Buenos días, dígale al invitado que el problema lo deje de barrera, porque no hay consejo comunal ahorita. ¿Es que se están organizando? No va a haber consejo comunal, claro que sí. Yo fui representante del consejo comunal de hoy a centro. Lo que pasa es que los consejos comunales tienen un tiempo de dos años en ejecución y cuando viene la elección se hacen los locos y nos quieren seguir como a reelegirse, porque saben que con la situación que están no lo van a volver a reelegir. Y que la gente tampoco es muy apática para meterse en eso, porque entre ellos mismos tienen divergencias y problemas. Buenos días, la fuerza democrática más copia, avanzada progresista, esperanza por el cambio y los independientes que creemos en la democracia y el voto, como instrumento de lucha apoyamos a los dirigentes sociales como Juan Carlos Jiménez, dice José Carrillo. Así es, gracias José. Vamos a la pausa, al regreso más con la mensajería de texto y la participación de todos ustedes. Por acá, por Somos Televisión y por la 93.5 FM, Somos FM. Ya venimos. Ya que estuvieras aquí ¡Gracias por ver el video!